Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, nada, simplemente ya para despedirme, presentaros a los cuatro representantes con cargo dentro de la Junta Directiva presidente, vicepresidente, tesorera y secretario o secretario y tesorera secretario y tesorera, ¿eh? Que representan de alguna manera, es un representante por cada partido político representado en la Junta de Gobierno de Euskal Fundar, y nada, pues que para mí, insisto, ¿eh? Y para finalizar, que es un placer presentaros aquí una Junta Directiva de Consenso, ¿eh? En la que están representadas las cuatro formaciones más importantes con representación municipal en la Comunidad de Gobierno, ¿eh? Empezando por la izquierda, os voy a presentar a Ayagoa Gómez, ¿eh? Representante de la Diputación Foral de Álava, ¿eh? Como, como secretaria, como secretaria de la Junta Directiva. En el centro está Imano Blanda, ¿eh? Nuevo presidente de Iuskal Fundar, representando al Ayuntamiento de Derecho, como hemos comentado. Miguel Arrastoa, ¿eh? Vicepresidente y representando al Ayuntamiento de a la Junta de Desisura. Y Imaite cruzado, en representación del Ayuntamiento de Eiru como teso heredera de la Junta. Eta ya, embrisa 53. Emael, señor de Estisura. Bueno, lehenik eta bain, eskerrake maire torretza eta medio oi, diakin baki egun zapatuak rolarun bataz dela, agian egun egokin aparentzaren txako, eta beraz, iago gauratzen dugu zuekemen egotean. Bestaletik lehenik eta bain ere, presidientzatik edo sozialaritza berritik ere azpimarratu nahi dugula eskertu bai Alberto, eta bai Albertorekin lan eginduten beste zuzintza horiaren kide guztiak egin dako lan. Eure leku koartzen dugu, eta alde horretatik gero ingo diegu, homen alde txikitxo bat baina, Prentzaurrean ere nahi duke gure eskerrak adierazik, eta gure errekonozimentoan uzki azpimarratu. Bestaletik, azken batean Prentzaurreko nenean burua esera da, ez da gaur getxo, nospatutako Euskal Fondoaren batzara lokorretik, ateratzako zuzintaritzagarria orkestea, eta atiberean aprobetsatu ere Euskal Fondoaren ezaguarriak, errealitatea eta erronkak gogoratzeko, eta nolabait gure Euskal Gizartearen aurrean berriz, aurkesteko. Eta horretatik, beraz gogoratu nahi konuke, Euskal Fondoaren hargo eta maz aspitoki erakunde, sozatutako elkartea dela, eta bere gurun agusia garapen bidean, diren, herriekin lankiretza lantzea, garapen ekonómiko, edo sozialerako, edo zentzainizazioerako gitasmo, eta programak sustatus, finanziatus, edo kudeatus dela. E desde este objetivo principal, eso es, contribuía a la cooperación con os Países Indias en Desarrollo, mediante la promoción, financiación y la gestión tambien, de proiektos y programas de desarrollo económico y social, y tambien de sensibilización. Euskal Fondo ha integrado en la actualidad por 97 entidades locales vascas, abarcamos prácticamente el 80% de las entidades locales vascas que trabajan en el ámbito de la cooperación, se caracteriza o tiene, yo diría, como atributos fundamentales, tres. Uno, primero, anistasuná, político-institucionalata, errialdi en Aldetikerem, la diversidad institucional, territorial y política de sus integrantes, de tal manera que en la actualidad Eskal Fondo se encuentra integrada por ayuntamientos y juntas administrativas de los cuatro errialdes de Gualde, las capitales de los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, y la Diputación de Álava, con lo cual, y a través de estas instituciones en su seno, trabajamos conjuntamente, y esto es importante, y lo hacemos, además, en clave de acuerdo, las sensibilidades políticas más importantes de nuestro país, como son el Partido Nacionalista Vasco, Bildu, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular. Segundo atributo es este trabajo conjunto, en común y en clave de acuerdo entre todos y todas, a favor de la solidaridad para con las personas de los países desfavorecidos, que constituye, por tanto, como decía, la segunda de las características, además, ha sido así desde su fundación, y de ello nos sentimos especialmente orgullosos. Y finalmente, quiero subrayar a estos aclaratorios que Euskadi Fundanoa es una ONG, somos una asociación de entidades locales vascas, que trabaja en el ámbito de la cooperación, fundamentalmente, en el desarrollo de proyectos de desarrollo local, y teniendo, además, como contraparte a las entidades locales de los países en los que desarrollamos nuestra labor. Esa es nuestra característica, ese es nuestro sello. De esta manera, y durante el periodo 2011-2010, posibilitamos proyectos por un valor total de 7.663.631 euros, que fueron desarrollados en países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, El Sahara y Cuba, fundamentalmente, aunque también se han impulsado distintos trabajos o se ha desarrollado ese trabajo en ámbitos como la formación y la sensibilización en nuestro propio país. Somos conscientes de las dificultades añadidas a las que nos enfrentamos en estos tiempos de crisis desde el ámbito de la cooperación al desarrollo, ¿no? Y somos conscientes de que se ha producido y se va a producir probablemente una reducción en los presupuestos también para la cooperación, como se ha producido con carácter general en los presupuestos de las administraciones públicas, ¿no? Y, precisamente por ello, hoy queremos apelar por una parte al compromiso solidario del que siempre ha hecho gala la sociedad rasca, hoy más necesario que nunca también en estos países en vías de desarrollo, porque si la crisis nos afecta de una manera importante, en Euskadi, más afecta y la situación es mucho más grave en estos países en vías de desarrollo. Y, sobre todo, hoy queremos apelar y hacer un llamamiento al resto de ayuntamientos y entidades locales vascas que todavía no se han incorporado a nuestra asociación. Y hacemos un llamamiento para que lo hagan y para que se unan a todos nosotros y nosotras y tanto es ahora más que nunca cuando debemos aunar esfuerzos, coordinar y unir recursos para ser más objetivos e eficientes que nunca en ese objetivo solidario que nos impulsa. y es que muchos pocos hacen mucho. Y da igual el tamaño y la entidad de la institución, del Ayuntamiento, de la Junta Administrativa. Es evidente que si los recursos disminuyen desde una posición desde una perspectiva de eficacia y de eficiencia, si unimos esos recursos seremos más eficaces y tendremos mejores resultados. Por tanto, apelamos, repito, a la unión de esfuerzos a través de Euskadi Fondo para ser más efectivos y para, en definitiva, trabajar mejor en la mejora de la calidad de vida de estas personas y de estos países en vías de desarrollo o países desfavorecidos. Beraz, urrengo, urrengo laurte eta nerronka guztia oia horre hingo, diogunot, hausegira, susendalitza agrocorberria gau, nolabaita izindatu a izanda, eta, hemen, gaude lezgain azfirmaratu naikonuk beste guztiak, gau, nolaik itxoko udaleko ordezkaria, lina izenez, Mikel Arrastoa zizurkileko udala, lehenakaritze hordea hartuko duena, maite kruzado, lehenakaritze hordea lehenakaritzen moduan, irungo udalari bizenean, irula zaintza aramango duena, Jaroga Gómez, arabako foru altundiko ordezkaria, iraskaritzea aramango duena, eta gero, dauzkago, bokalak, elgunoko udaleko ordezkari bat izango da, goenzeko udaleko beste bat, tonostiak udalekoa, bilboko udalekoa, bitore gazteiz, agurain, oiartzun, gernika eta murrio. Guzti horiek, osatzen dugu, zuzendaretza berria, eta guzti horiek, hartzen dugun oski kompromisoa, orain arteoskau, fondoa, indako lana, bultzatzeko, sustatzeko, ezagarreak mantentzeko, eta sustatzeko, eta esken batean, elkartasuna, arren aldela negiteko, oizera, ez zanein duke guztian.